Me basta mirar tu sonrisa tan cerca de mi Quisiera estar contigo toda la eternidad Me basta decir que nunca te dejaré Te busqué tanto, pero al fin te encontré No te quisiera perder jamás Me basta saber que solo tú puedes llenar Toda mi vida con una palabra nada más Con una caricia nada más Me basta una pequeña parte de ti Para ser el hombre más feliz Tan solo con tenerte aquí junto a mí Puedo sentir amor tan solo así Me basta decir que nunca te dejaré Te busqué tanto, pero al fin te encontré Me basta saber Que solo tú puedes llenar toda mi vida Con una palabra nada más Nada, 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 nada Me basta una pequeña parte de ti Para ser el hombre más feliz Tan solo con tenerte aquí junto a mí Junto, junto, junto a mí Puedo sentir amor tan solo así Tan solo así Puedo sentir amor tan solo así Tan solo así Tan solo así